Un saludo cordial amigos, les traemos las últimas noticias. Hunden mentiras de Fernando Camacho y Comité Cívico Santa Cruz. Hace unas horas el grupo interdisciplinario de expertos presentó el informe final de los hechos ocurridos el año 2019. Inmediatamente a la publicación del mismo, Fernando Camacho emitió desde sus redes el siguiente mensaje. Que dice, la tesis del golpe de estado volvió a desvirtuarse, el GI menciona que la renuncia de Morales generó un vacío de poder. Escuchemos sus declaraciones. Camacho dice, la tesis del golpe de estado volvió a desvirtuarse tras el informe del GI en I, donde se menciona que la renuncia de Evo generó un vacío de poder y que además la violencia contra la población inició en el gobierno de Evo en los días que se aferraba al poder. Vamos a continuar con otro de los Twitter de Luis Fernando Camacho que dice lo siguiente. Vamos al siguiente Twitter. Causando las muertes, las tres muertes en Montero, que al igual que las muertes de Ciencate y Sacaba, deben investigarse y sancionarse. Dicho informe exige que no se abuse de las detenciones preventivas ni se use la justicia para generar persecuciones, dice el gobernador del departamento de Santa Cruz, que en un tercer Twitter también se refiere al informe en cuestión, señalando. Luis Arce y su gobierno deben entender que es inútil seguir intentando imponer su narrativa de golpe. Este en sus manos seguir con la violencia y las persecuciones u optar por un proceso de verdadera justicia y reconciliación nacional. El comité cívico Santa Cruz emitió también un comunicado en el que se puede leer que asimismo trató de desvirtuar la existencia del golpe. El comité pro Santa Cruz ha emitido en las últimas horas un comunicado respecto a las declaraciones vertidas por el primer mandatario de la nación respecto a parte del informe del GIEI. ¿Qué dice el comunicado del comité pro Santa Cruz respecto a las declaraciones vertidas la jornada de este día martes por parte del primer mandatario en referencia al informe del GIEI? Pronunciamiento sobre informe del GIEI. El comité pro Santa Cruz se pronuncia respecto al informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes, enfatizando en lo siguiente. Se hallaron evidencias sobre violación a los derechos humanos y ausencia de justicia en el gobierno de Evo Morales y posteriores a su renuncia, los mismos que deben ser investigados de manera objetiva e imparcial y por una justicia independiente. La tesis del falso golpe de Estado volvió a desmoronarse. Sin embargo, Luis Arce, en un intento desesperado de sostener la mentira, continúa con la persecución para encubrir el fraude comprobado del 2019 y envía un mensaje de odio y discusión en contra de las recomendaciones del informe del GIEI, pese a ser el primero que lo recibió. El informe confirma que la violencia contra la población se inició en el gobierno de Evo Morales, en los días que se aferraba al poder, causando las muertes en Montero, que al igual que las muertes de Sencata, Sacaba, Vila Vila, Yapacanico, Chabamba y La Paz, deben investigarse y sancionarse sin injerencia política y con un sistema de justicia renovado, independiente e imparcial. El informe identifica que todos los sucesos de octubre y noviembre del 2019 se desencadenaron a partir del desconocimiento del triunfo del NO, el 21F, por lo que responsabiliza claramente al gobierno de Evo Morales, quien debe pagar por este y todos sus redes de lesa humanidad. Sin embargo, las mentiras realizadas por Fernando Camacho y el Comité Cívico Cruceño fueron echadas por tierra por el embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos, quien no solamente les mostró la página en el que el informe establece que en Bolivia se perpetró un golpe, sino también cómo se realizó el mismo. Ha sido el GIEI Bolivia y entregado un informe verdaderamente ejemplar, verdaderamente esperanzador y verdaderamente robusto, diríamos, en su contenido y en su investigación. Son casi 800 páginas de un contenido absolutamente objetivo, absolutamente real y absolutamente desgarrador. Pero bueno, empecemos un poco a analizar sobre lo que acabamos de ver hace un momento, las afirmaciones, en sentido de que este informe habría dicho que no ha habido un golpe de estado en Bolivia. Eso es totalmente falso y a la luz de lo que establece el informe, si me permite, vamos a leer unos cuantos párrafos. Si bien el GIEI ha aclarado y no era su función hacer un análisis sobre los temas golpe de estado, desinstitucionalización del estado, posible fraude electoral, ha hecho un desarrollo del contexto donde ha vertido elementos fundamentales que prueban de manera indiscutible que Bolivia lo que ha habido ha sido un quiebre constitucional, en otras palabras un golpe de estado, la desinstitucionalización del país. El informe dice en su acápice segundo, donde hace un contexto general, antes de entrar a la cápita tercero, donde narra desgarradoramente los hechos. ¿Qué página es, doctor? Porque de repente alguien quiere leerlo junto a usted también, ¿no? Y es en la página 31 de este informe, que ya está colgado en las redes sociales, ha sido publicado de manera oficial, dice textualmente, para elegir presidente del Senado, paso previo para la designación del presidente provisorio de Bolivia, se debe contar con un corum de la mitad más uno de los 36 senadores, es decir, 19 legisladores, de acuerdo a su reglamento interno. Según el reglamento interno de la Cámara de Senadores, para elegir presidente del Senado, se debe contar con un corum de la mitad más uno de los senadores, es decir, 19 legisladores. En la reunión del Senado, sin el corum previsto en el reglamento, Yanine Áñez se proclamó, no lo digo yo, no lo dicen las autoridades bolivianas, no lo dice la Fiscalía de Bolivia, lo dice el GIEI Bolivia, el Grupo Internacional de Expertos Independientes. Se proclamó como presidente de la Cámara de Senadores, en sucesión por vacancia de los cargos de presidente y primer vicepresidente. Luego, también sin el corum requerido, en el recinto de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Áñez se declaró presidente interina del Estado Plurinacional de Bolivia. El 12 de noviembre del año 2019, el Tribunal Constitucional emitió un comunicado, se ha dicho que se ha avalado en un comunicado, el GIEI establece con claridad el rol que cumplió ese comunicado, señalando que entendía, todavía aplicable con la vigencia de la Constitución del 2009, una declaración constitucional del año 2001. La tesis que ellos sostenían de que el Tribunal Constitucional avaló la supuesta sucesión constitucional, supuesta por la borda. Y el informe internacional del GIEI Bolivia sigue diciendo lo siguiente. Ese mismo día de noviembre, Yanine Áñez ingresó a Palacio Quemado y el jefe de la Casa Militar le puso la banda presidencial y le entregó el bastón de mando. Ese mismo día de noviembre, Yanine Áñez ingresó a Palacio Quemado y el jefe de la Casa Militar le puso la banda presidencial y le entregó el bastón de mando. Cita una cita, el número 62, Defensoría del Pueblo, el informe oficial y varias citas de prensa. Es decir, ese acto que tantas veces nosotros hemos reprochado, a las que tantas veces nos hemos referido aquí mismo en Gigavision Junior, lo establece el GIEI. No juró, no prestó juramento al cargo, nadie le colocó los símbolos patrios. Fue la demostración de un golpe de Estado en el hecho de que un oficial de las Fuerzas Armadas, el poder militar, finalmente en un pasillo de Palacio Quemado, le pone los símbolos patrios y no lo decimos nosotros, lo dice el GIEI. Pero bueno, va más allá. Los primeros mensajes de celebración de este acontecimiento tuvieron un alto contenido religioso y antiindigenista. Allí se ve la Biblia, ¿no? Allí estaba en... Así es, exactamente, ¿no? Y mire lo que dice el GIEI de eso, acompañado de diversos actos de desprevio y repudio a la identidad indígena representada en esos momentos por la huipala, lo que indignó a las personas que se autoidentifican como población indígena originaria campesina y comunitaria. Además de altos dirigentes de la nueva administración, se pronunciaron prometiendo el escarmiento y la cacería a los ahora opositores. El señor Camacho, que hace un momento lo hemos visto quejándose de las detenciones preventivas, públicamente nos anunciaba lo que finalmente ocurrió. Pero esto es lo más importante y este es el pie a lo que desarrolla el informe. Dice, una de las primeras acciones implementadas en el gobierno de Yanine Áñez fue la promulgación del decreto supremo 4078 sobre actuación de las Fuerzas Armadas, el 14 de noviembre del año 2019. En su artículo primero, el decreto supremo determinó la participación de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia en la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, en apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana a fin de reafirmar y consolidar la unidad del país, hasta que hubiese restablecido la estabilidad pública. Este mismo decreto establece que estarán exentos de responsabilidad penal los miembros de las Fuerzas Armadas que actúen en estado de necesidad de acuerdo a la proporcionalidad. El famoso decreto que el GIEI Bolivia lo identifica, Junior, como la piedra angular de lo que ocurrió después. Y más adelante, en un debate, en una redacción prácticamente descarnada. Yo la primera vez que he leído este informe prácticamente he quedado consternado. Y era lo más sensible de las fibras humanas el ver la narración de lo que ha ocurrido en nuestro país. Y de verdad que nos cuesta creer cómo es que en democracia, cómo es que después de haber construido todo lo que habíamos construido en el país, finalmente nos haya ocurrido una situación de esta naturaleza. Por supuesto, basados en ese decreto supremo, el decreto supremo de la muerte, un decreto supremo que es repudiado por la comunidad internacional y que fue abrogado días después.